La terapia de libroacústica Es una forma de escucha somática O sea, la escucha somática tiene que ver con todas las experiencias musicales que implican la percepción de la vibración en el cuerpo con diferentes objetivos clínicos Los orígenes de la terapia de libroacústica se remontan a los años 80 con una investigación empírica que hizo el profesor Olaf Stein en Noruega con chicos con parálisis cerebral en una institución Empezó a realizar experiencias de no solamente escuchar la música sino de percibirla en el cuerpo Él empezó a desarrollar un equipamiento libroacústico que consistía en una camilla Como decir, digamos que esto es una camilla Le hacemos cuatro agujeros El paciente se acuesta y abajo tienen unos parlantes hacia arriba como decir así y el paciente se recuesta y percibe las vibraciones se utiliza música y sonido O sea, en esa camilla tenemos por un lado el paciente escucha música al mismo tiempo que recibe un sonido que tiene unas características especiales que no es cualquier sonido Es un rango de frecuencias donde el sonido puede ser percibido por el sentido auditivo y por la piel En base a este primer invento de Olaf Schiller empezaron a desarrollarse un montón de equipamientos vibroacústicos En Finlandia, David F. Coleman se sumó a este proyecto en Estados Unidos y Tony Milgram en Inglaterra Bueno, entonces la terapia neuroacústica Olaf Schiller la definió como el uso de vibración y sonido con propósitos terapéuticos Es un método de musicoterapia receptiva aunque el comienzo, en los años 80 era utilizado por enfermeros por fisioterapeutas Recién a partir de la investigación de Tony Bigdan en el 96 empezó a incluirse como un recurso de musicoterapia El primer principio es que las frecuencias altas inducen tensión mientras que las frecuencias bajas inducen a la relajación El segundo es que la música con ritmos fuertemente marcados inducen energía mientras que música rítmicamente neutral con tempos lentos inducen a la calma Y el tercer principio está relacionado con la energía acústica Música en altos niveles de intensidad provoca excitación y estados de alta tensión mientras que la música en bajas de intensidad inducen a la calma y a la relajación Las aplicaciones clínicas Estas cinco aplicaciones clínicas principales son las que se relevaron con efectos benéficos y tienen que ver con perturbaciones del dolor condiciones musculares perturbaciones pulmonares como AF, asma fibrosis quística en fiscina pulmonar molestias físicas generales y perturbaciones psicológicas Cuando habla de perturbaciones psicológicas con Ibidam se refiere a por ejemplo trastornos de ansiedad y estrés hay varios insomnio autismo y las contraindicaciones son condiciones inflamatorias agudas pacientes con marcapasos o sea cuando estás en una camilla con parlantes estás ante un campo electromagnético y el paciente con marcapasos tiene que evitar campos electromagnéticos psicosis ¿por qué se imaginan que la psicosis puede ser una contraindicación para este tipo de tratamiento? ¿estimula las representaciones los delirios se conecta con un mundo muy sutil? Bien y además hay un estímulo físico que es real que es la sensación de vibración que puede ser percibida como algo invasivo y si uno no tiene los recursos necesarios no puede comprender lo que está pasando embarazo hay un movimiento real de las partículas con este sonido grave estos son los efectos observados cambios en el estado de humor relajación profunda respuestas parasimpáticas reducción de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea reducción del tono muscular mejora de la circulación sanguínea y alivio del dolor en 2008 hicimos esta investigación el uso de cuencos sonoros como recurso de vibroacústico en músico terapia receptiva a partir de esta investigación es que podemos hablar de un abordaje vibroacústico con cuencos tibetanos ¿por qué? porque nosotros dijimos que la terapia vibroacústica o sea el sonido vibroacústico está compuesto por estos tres aspectos tenemos dijimos que ese sonido está producido por una superposición de tonos simples que bueno no importa si no saben la acústica obviamente los instrumentos musicales están formados dan alturas o sea notas con las que podemos cantar el feliz cumpleaños por ejemplo cada una de esas notas del feliz cumpleaños está formada de que toca que ejecuta un instrumento está formada por una gran cantidad de elementos uno de esos elementos se considera un tono simple es como uno del color blanco que es la superposición de muchos colores digamos que los sonidos de los instrumentos musicales son la superposición de muchos sonidos que se configuran en uno único para que bueno el rango vibroacústico entre 20 y 120 hercios implica que son sonidos graves en un piano la parte más baja del instrumento por ejemplo él hablaba de una sonoridad modulada batiente o pulsado un sonido que va y viene en intensidad y eso es producto de dos dos tonos simples estos de los componentes del instrumento musical muy cercanos sonando juntos entonces esto es prácticamente ese sonido en la terapia vibroacústica nosotros hicimos esta investigación descubrimos que los cuerpos tibetanos al grabarlos estudiamos la señal y nos dio esto son tres cuerpos que estudiamos el primero el segundo y el tercero todos tienen batidos cuando son frotados digamos que no es un sonido contiguo sino es un sonido que va y viene aparece y desaparece se escuchan esto que proponemos entonces es que es posible un abordaje de hidroacústico con cuencos donde el cuenco que funcionaría como estímulo de hidroacústico tendría que ser un cuenco que esté dentro de este rango 20-120 uno de los tres cuencos que estudiamos estaba en 110 Hz que era uno parecido a este este es todavía más grave o sea que está dentro del rango de hidroacústico algo importante es que eso no se da en otros instrumentos musicales los instrumentos musicales digamos que dan una altura definida con una intensidad constante y esto tiene la particularidad de seguir y venir los cuencos tibetanos tienen diferentes modos de ejecución uno puede percutirlos y uno puede frotarlos no escuchan más pero si ustedes estuvieran recostadas acá y tendrían el cuenco sobre el cuerpo lo estarían percibiendo por el hecho gracias vos tenés mucho culover así que vamos a elegir otro lugar porque el culover va a absorber el sonido rodilla pero ponela relajada ponela cruzada este cuenco va a estar más o menos en los 90 Hz 96 entonces si yo froto con la baqueta de corcho pasa eso que vos pudiste sentir recién si yo froto con una baqueta de madera se necesitan los parciales más agudos eso es algo vibroacústico es ese rango de frecuencias que vos podés percibir además del sentido auditivo por la piel el sonido agudo no no es la misma sensación es más como una cosquillita es muy distinto de de ese grave que mueve absolutamente todo por favor se escucha pero no se siente pero no se siente igual que el otro entonces ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? muchas primero lo que hicimos con esta investigación pudimos definir que es un poco tibetano además de todo lo que hablan de las Himalayas y del Tíbet y los monasterios los poliharmónicos o sea que son como campanas tienen un montón de componentes o sea recién dijimos el color blanco una gran cantidad de colores todos a la vez digamos un instrumento musical tiene en cada una de sus notas ese color blanco o sea muchas componentes esto es más complejo aún es como muchos instrumentos sonando juntos como un flautista toca una nota muchos flautistas tocando distintas notas a la vez es de usar o sea cualquiera que no hace falta ser un excelente músico para tocar un cuenco tibetano no hay que saber visitación exactamente o sea uno golpea percute frota después hay otras variantes agregarle agua uno puede jugar con otros aspectos son fáciles de trasladar esto es importantísimo porque no vamos a andar si tenemos que atender a un paciente en otro lugar con la camilla de vibroacústica imagínense nos hace un flote cada vez que hacemos un tratamiento acá llevamos un cuenco un cuenco de estos y uno y otros y podemos hacer un tratamiento son muy manipulables o sea que uno puede decidir si el estímulo vibroacústico lo llevo a la zona del plexo al estómago al estómago si lo llevo a la zona del corazón si quiero ir a las costillas flotantes ejemplo si estoy con una mujer embarazada en vez de ponerle el cuenco en la panza y molestar al feto puedo ir a la pierna que eso va a relajar a la mamá pero no va a molestar al feto o sea tengo muchísimas más opciones entonces la parte de contraindicaciones también se achizca tal vez una mayor proximidad entre el terapeuta y el paciente no es lo mismo trabajar con una camilla y una computadora que dispone el sonido y la música que trabajar en esta relación de cercanía entonces a partir de este estudio podemos hacer una clasificación de los cuencos tibetanos que esto sirve para cuando uno tiene que comprarse cuencos siempre preguntan ¿y qué es lo que tengo que comprar? ¿qué es lo que se necesita? lo que necesitan son por lo menos un cuenco vibroacústico y otros no vibroacústicos ¿qué se imaginan que es un cuenco vibroacústico? claro los que están dentro del rango vibroacústico entre 20 y 120 Hz hay otros que están un poquito más que se van del rango son un poco más agudos pero igual se puede percibir la vibración a raíz de esta investigación esto fue el primer paso pudimos fundamentar que con cuencos tibetanos podemos lograr el mismo resultado que con el sonido vibroacústico generado electrónicamente